¡Tum! ¡Tararirari! ¡Tum! ¡Tararirari! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar para seguir hablando y conociendo nuestra historia del libro de Génesis. ¡Epa! ¡Miren quién está acá! Pero esperen, así no había terminado la historia en el video anterior. José ya no tenía más su hermosa túnica y no estaba tan feliz y contento como se lo ve acá. ¿Se acuerdan? Sus hermanos habían sido muy malos con él y su actitud había entristecido mucho pero mucho a José. Pero, claro, ¿saben por qué está así José? Porque Dios lo seguía acompañando y cuidando y él no permitió que José sufriera ningún daño. La Biblia nos cuenta que los hermanos de José lo habían vendido a un grupo de comerciantes que justo en ese momento pasaban por el lugar. Y fue llevado a un país completamente desconocido. Sí, sí, así como escucharon. Fue llevado a Egipto. Recordemos que José vivía en Canaán y ahora fue vendido como esclavo a un grupo de comerciantes y lo llevaron a Egipto, un país completamente distinto al que él conocía. José quedó separado de toda su familia, de sus seres queridos, de sus cosas, de sus costumbres. Imagínense lo triste y doloroso que fue esto para José. Pero Dios preparó un lugar muy especial para José. En ese momento los esclavos se vendían y José en Egipto fue comprado por un hombre llamado Potifar, que era nada más y nada menos que un oficial del rey y capitán de su guardia. Obviamente a José le fue muy bien en la casa de su amo porque Dios estaba con él, lo estaba acompañando y lo ayudaba. Cuando Potifar se dio cuenta que Dios estaba con José y lo ayudaba en todo lo que hacía, lo empezó a tratar con mucha amabilidad y lo puso a cargo de muchas cosas que estaban en su casa. A partir de ese momento, y gracias a José, Dios bendijo mucho a toda la familia. Pero esta tranquilidad no duró por mucho tiempo. Apareció otro obstáculo para José. Sí, así como estás escuchando. Resulta que la esposa de Potifar no era muy buena persona y quería que José hiciera algo muy malo contra Potifar y contra Dios. Pero José no aceptó. Y esta persona tan mala, de la bronca que tenía, mintió y dijo cosas muy feas sobre José. Potifar, a pesar de la honestidad de José y toda la ayuda que le había dado, le creyó a su esposa. Creyó todas las mentiras que ella decía sobre José y José fue llevado a la cárcel. Aunque no había hecho nada malo. Qué injusto, ¿verdad? Pero ¿saben qué? A pesar de esta terrible situación por la que estaba pasando José, Dios lo seguía cuidando y acompañando. Muchas veces las personas hacen mucho daño. En este caso, las mentiras de la esposa de Potifar llevaron a José a la cárcel. Pero Dios no se olvidó de él y no permitió que José pasara por ese momento solo. Tenemos que aprender mucho del ejemplo de José. Pensemos que aunque parecía que él estaba solo, él no dejó de avanzar y seguir adelante. Superó el dolor, la tristeza, la bronca, la separación de su familia. Todo esto lo pudo hacer porque confió en Dios a pesar de todo. A pesar de todos los obstáculos que estaba pasando. Dios estuvo siempre presente en cada situación. Nunca lo abandonó. Y José lo comprobó. Tenemos que estar seguros que ningún problema o dificultad nos puede separar del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Tal vez pensás que es difícil enfrentar el problema que estás pasando. porque sos muy chico, porque pensás que nunca se va a acabar o que no tienes solución o que nunca lo vas a superar. Pero acordate que así como Dios estuvo con José, también está con vos. Dios es el mismo, no cambia. Es el mismo que tuvo José, es el mismo Dios que tenemos nosotros. Por eso están las historias en la Biblia. Para que nosotros aprendamos y tomemos esos ejemplos para saber cómo es Dios con nosotros. Mirá lo que nos dice Dios en su Biblia. ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesús? Nada ni nadie. Ni los problemas, ni el sufrimiento, ni las dificultades. Tampoco puede hacerlo el hambre, el frío, los peligros, ni siquiera la muerte. Porque el amor de Dios es mucho más grande que todo esto. Solo tenemos que confiar. Qué lindo mensaje que tiene la historia de José. A pesar de todos los obstáculos que tuvo que pasar José, entendemos que el amor de Dios siempre estuvo presente y está presente también con nosotros. Bueno, yo te voy a dejar un juego para que vos sigas pensando en todo lo que hablamos en este video y nosotros vamos a seguir avanzando la próxima en el video siguiente. Te mando un beso grande. Te mando un beso grande.